Dos días antes de que ya ensayamos mucho, lo cual fue bueno, porque es que las novelas de nuestra época duraban un año, un año y medio grabándose, y uno al mes y medio, dos meses ya tenía el personaje. Claro, uno lo iba agarrando. Pero aquí fueron tres meses de grabación, o sea, no había tiempo para tener el personaje al mes. O sea, ese personaje había que tenerlo una semana, diez días máximo. Entonces, gracias a Dios, grabamos muchísimo, fue espectacular, pero dos días antes de mi primer día de grabación me entra un dolor de cabeza, que yo no sufro de dolores de cabeza ni de migraña, la cosa más horrible que ustedes se pueden eliminar. La presión. Horrita tensión. Y yo preciso, me empieza hoy el mismo día de grabación, y empecé a soñar con que no me aprendía los libretos. ¿Qué? Y esa era mi gran pesadilla, que yo estaba con Miguel Baroni. Imagínate. Y me quedaba muda. Con casi nadie. Empecé a soñar eso, y por eso me dio el dolor de cabeza el primer día de grabación. Duré así tres días, y fui al hospital, porque dije, yo no sufro de dolores de cabeza, esto no es normal, me voy para un hospital, yo debo tener un tumor o algo en la cabeza. ¡Ay, guiado! No, no, usted está atrasadita. Bueno, me hicieron resonancia y todo. Todo es un relajante muscular y todo es esto. Se me quitó desde la primera vez que lo tomé, no tuve necesidad de seguir tomándolo por más tiempo, se me quitó y ya, y estuve feliz, y nunca se me olvidó un parlamento. Todo salió perfecto, mi memoria me sigue, no me falla y la tengo bien. Está intacta. Sí, sí, sí. Y te preparaste, o sea, física, mentalmente, empezaste a leer, a... Obvio. Viste el anterior, Pedro, pegaste unas repasaditas, o no te volviste. Sí, sobre todo, ¿sabes por qué, Sandra? Porque una mujer como Fernanda Ríos, enamorarse de este personaje tan extraño... Yo dije, yo tengo que encontrar algo. Hay que justificarlo. Hay que justificarlo. Yo quiero ver el Pedro de antes para ver por qué la doctora Paula se enamoró de él. Y empezamos a grabar y a grabar, y a mí me costaba un trabajo, porque además dice mentiras. Ustedes saben, Pedro y las Camus son mentirosos. Y yo decía, como esta señora, súper empresaria, inteligente, capaz, emprendedora, se enamora de este señor. Hasta que Ana María Trujillo tomó la decisión de empezar a ver lo bueno en todos los libretos a Pedro. Entonces dije, bueno... Rescatabas esa partecita que tú... Ahí se puede enamorar Fernanda. Exacto. Voy a empezar a ver lo bueno. Y me di cuenta de una cantidad de cosas buenas que tiene Pedro. Pedro es puro corazón. Pedro es puro amor. Nobleza. De una nobleza. Y todas las mentiras que dice es por el mismo amor. Tratando de que todo salga bien y de que todo sea justo y de que todo mundo sea feliz. Entonces empieza a mentir. Pero es una ingenuidad. ¿Cómo lo defiende ya, Pedro? Sí, ya. Que enamoré. ¿Qué hago? No, pero qué bonito porque tenías que tener esa emoción ahí para que hubiese verdad en tus ojos. Al mirarlo. Exacto. Es más, yo hablé con el director, con uno de los directores y le dije, ¿cómo hago para enamorarme de Pedro? Y me dijo, trabaja, trabaja, piensa. Y un día me senté en mi casa y dije, voy a hacer todos los pro de Pedro. Y me di cuenta que la lista era grandísima. Y esta mujer, como él la trata, como la mira de los pies a la cabeza, como si ella fuera una aparición. ¿Qué mujer no soña con eso? O sea, todas soñamos con que nos miren como si fueran unos ángeles. Pero, claro. Pajados del cielo. Si lo piensan bien, son una de las tres novelas más icónicas de la televisión colombiana. Sí, señora. ¿Para cuándo? Este martes, 16 de julio, por Caracol Televisión a las 9 y 30 de la noche y por Disney Plus, todos los capítulos de Chorro a partir de este martes, 16 de julio. Claro, el capítulo va saliendo y lo van subiendo a la plataforma para que la gente lo vea en Caracol. ¿Qué podemos esperar de esta nueva versión de Pedro El Escamoso? Por favor, adelanta. No sabemos qué humor, está garantizado, pero por ahí viene suspenso. Obvio, hay intriga, drama, romance, aquí hay de todo, pero lo que me gusta a mí es que Felipe Salamanca, que fue el libretista del primer, del original, está escribiendo Pedro El Escamoso 2. Y Pedro El Escamoso es humor inteligente, no es payasada, que es lo que me gusta a mí. Pedro es humor inteligente, es él, y el humor está en base a él. No es que yo soy payasa y el otro es payaso, no, mi personaje no es payasa, por ejemplo. Y hay muchos personajes que son de intriga y de conspiración y de cosas así, hay de todo. Que dan el balance, justamente, porque tiene que haber unos personajes arriba y otros que mantengan también la línea. Exactamente. Bueno, y cuéntanos de ti, ¿vas a llegar ahí qué? ¿Anamorarlo? ¿Llega Fernández vicepresidenta? Es la dueña, la presidenta y dueña de una empresa de software, que es de las mejores que hay en Colombia, una mujer súper capaz, que se hizo casi que de cero, y el hijo de Pedro, que es Carlos Torres. Hombre, un hijo que cambió bastante, ¿no? Sí, sí, él dice lo que estudió en la Universidad de Los Ángeles, de Los Ángeles se blanqueó, como estudió en Los Ángeles. Y se anchó y se alargó. Claro, entonces, bueno, el hijo, que se llama Pedro, también Pedro Coral, como le dice el Pedrinchis, es un empleado mío que es el vicepresidente de mi compañía y que gracias a él mi compañía hoy en día es lo que es. ¿O qué? O sea, es el que le ha metido la mano dura, o sea, es adorado por ti. Él es una, sí, yo, como digo yo, es el hijo que a Fernanda le hubiera gustado tener. Claro. Porque mi hija, que es la novia de Pedrito, de Pedrinchis. Ah, ustedes están conectados por todos lados. Sí, somos como consuegros. Ok. Mi hija, en la novia de Pedrinchis, es insoportable, tengo una relación con ella muy mala, es una niña malcriada, maleducada, con problemas de desorden alimenticio, con una cantidad de problemas. Emocionales, grandes, fuertes. Entonces, es un dilema bien grande porque es una mujer que se dedicó mucho a trabajar y siente que la abandonó. Entonces, es una mujer que educa con culpa y con miedo. Upa. Eso es gravísimo. Muy grave. Y hoy en día se está pasando mucho, que los papás están educando con culpa y con miedo. Culpa por no estar, porque están trabajando como locos, porque necesitan, porque el mundo está más difícil todos los días, porque las cosas son más caras y necesitan sacar adelante a su familia. Y miedo, porque los niños hoy en día amenazan mucho. Entonces, hay miedo de los papás. Y eso le pasa a Fernanda con la hija y se le sale de las manos y un conflicto súper natural que estamos viviendo hoy en día y que la gente lo va a ver reflejado en la televisión. Si te gustó este contenido y quieres saber un poquito más de esos actores, celebridades que se sientan en nuestro sofá cada fin de semana, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Dale click a la campanita de notificaciones y síguenos en todas nuestras redes sociales. ¡Gracias!